Yo en ningún momento hablé mal de Nico, Nico es alguien que quiero muchísimo. Apio Quijano está furioso con las fanáticas de Nicola Porchela por no comprender la confianza que se tienen. Alguien que respeto muchísimo, es mi amigo, es mi amigo con quien puedo yo bromear, jugar y ya rebasa esa parte del que podemos tener la confianza el uno con el otro. El ex participante de la Casa de los Famosos se tomó un tiempo para dirigirse a las fans de Nicola, quienes lo critican por sus comentarios al peruano. Sin embargo sé que todos sus seguidores y seguidoras han visto siempre desde un punto negativo al momento de yo expresarme de cualquier forma a Nico. Las fans de Nicola le han declarado la guerra a todo aquel que critique o juzgue el comportamiento del peruano. Quiero decirle a todas las seguidoras y seguidores de Nico que por el respeto que les tengo y porque les pido que no tienen por qué haber agresiones ni a mí ni a la gente que me sigue y que me quiere. Apio dejó en claro que ya no hablará de Nicola en sus redes para no crear más conflictos. No volveré a hablar de Nico, les prometo no volveré a hablar de él, ni en mis en vivos, ni en mis comentarios. Así es que si tú en algún momento entras a alguno de mis en vivos no preguntes acerca de ese tema. Por su parte Nicola está recorriendo varias ciudades de México y su gira es todo un éxito. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete!